Miguel, touch de bocio. La RAE, un touch distinto. La Real Academia Española que aceptó 20 palabras nuevas para que podamos seguir usando. Generalmente vienen de las redes sociales. Vamos a ver cuál es la primera de ellas. Son polémicas, las incorporaciones de la RAE, pero está bien. ¿Cuántas veces te dijeron, vamos a comer almóndigas? No, no, es albóndigas. A mí no me gusta corregir a la gente y veo que ahora no vamos a tener la necesidad tampoco. No, porque está aceptado almóndigas. O sea, el que dice almóndigas, está bien, chicos. Se ven buenas estas almóndigas. Están muy buenas con tilde. No, no. ¿Toballa? No, no. ¿Quién te dice toalla? Pásame la toalla. No, no. Yo nunca lo escuché, pero bueno. ¿Qué te dice? Está aceptado toalla como toalla. Yo nunca escuché toalla, bueno, está bien. Vamos a ver qué más tenemos. ¿Qué más me muero? Octubre. Bueno, esta ya después de septiembre la veíamos venir, ¿no? Y esta se veía venir, pero igual suena raro, nos va a costar decir octubre, el 12 de octubre. Se me ira agoto, me preguntan en el control. Pero bueno, que no sé, lo aceptó la real academia española. Así que vamos, sí vamos. ¿Qué más? Ño. Este es el diminutivo de señor. Vos podés decir ño. Montoncito te hago. ¿Quién dice? El ño Aldo, por ejemplo. Está detrás de cámara el ño Aldo, el señor Aldo. ¿El ño Aldo? Sí, ño, ahí está con bastecis. Me vas a acordar más que nada por el bastón. No, sí, sí, es todo un ño ese hombre. Está muy bien graficado el ejemplo. ¿Qué más, por ejemplo? Esta que me dijeron que tiene que ver conmigo, a ver. ¡Apa! Papi está mal escrito. Papi chulo. Papi chulo, eso sí. ¿Viste que hay canciones que dicen es papi chulo cuando alguien tiene algún atractivo físico? Bueno, a partir de ahora está aceptado, está aceptado whisky con G-U-I. Bueno, pero eso es una castellanización, sucede. Amigobio también se acepta ahora como palabra. Está bien, una palabra compuesta. Varias más. Papi chulo, muy bueno. Papi chulo, muy bueno.